Tengo lista la maleta Porque hay copleros de nombres muy afamaos Que va a estar Jorge Guerrero Y Víctor Castillo, el del corazón curao Eso a mí no me preocupa, sinceramente compadre Porque también soy restiao Yo también soy campesino, pero estoy civilizado También canto pasajitos, la quirpa y el barrio al lado Si quieren música recia, o algún joropo para la oreja cuñao Y aquí llego yo a Mar Pérez Para cantarles borracho y quitando fiao Después que canten Guanare Yo me voy para Barinas que también estoy contratao Voy a cantarle a la hija de un general retirao Me llamó ayer por la tarde y lo noté como azarao Resulta que la doncella Le dijo al viejo con el llanto acelerao Contrátame ese muchacho Pa' que me cante caramelo embocotao Sargento Julio Salazar Nos vemos este 10 de agosto En la finca Pecho León Y dile a Juan Colmenares que se prepare Pa' que nos tiremos un recio contra punteo Arpa Osvaldo Pérez Pa'lante mi potro fino Mi potro fino de paso, rucio mosqueao Que en el baile de la vida tú y yo andamos coronaos La suerte está con nosotros y con mi Dios por un lado Yo le cantaré a mi llano Por todas partes donde andé y en todos lados Me siento muy orgulloso De ser llarero y de tener talón cuarteao Cuando estoy lejos del llano Ay camarita me siento como infartao Las noches las vuelvo a día me siento desesperao Porque me hace falta chico aquel olor ha ganao El trino y la paraulata De la rendajo cerquita en el alambrao A las cinco de la mañana Con el cantío del primer gallo apurao Yo no te cambio por nada Ya no querido porque tú no me has cambiao Te llevo aquí en mi cabeza y en mi corazón sembrao Por eso es que este coplero te suma a versos trapeaos Y ya para despedirme Aquí les traigo este mensaje refrañao Que el que perece vera vence Y aquel que es flojo ni que lo carguen arriao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!